Manifiestro Institucional del Día Internacional de la Mujer En la primera zona, desde el día de hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. A principios del siglo XX, se comenzó a celebrar el día 8 de marzo, Comité de la Mujer Trabajadora. En 1997, la Asamblea General de la Mujer Unida invitó al Estado a declarar el Día Internacional por los derechos de la mujer, por la Comunidad Internacional de la Mujer. Esta denominación es más inclusiva, puesto que las mujeres realizan trabajos productivos, reproductivos y voluntarios. Los métodos de trabajo son reducibles en líquida económica para las mujeres. Pero hay un texto que confunde a una parte de la sociedad. Los otros que hacen parecer que las desigualdades entre hombres y mujeres no existen. Entre ellos, el acceso a la educación, la vida obligatoria, la normativa en materia coeducativa, el éxito agradecido a la mujer, su incorporación en el mercado laboral y aguanto de responsabilidad, y la igualdad en la capacidad jurídica de obra. Si bien, aunque muestra nadie o aseranzadores, no son más que el camino entendido por una sociedad aún lejos de la igualdad real y efectiva. Esta falsa validez que de ella es la que provoca de muchas personas, especialmente las jóvenes, que tienen que dar igualdad entre hombres y mujeres que estarían con su vida, y por cierto, que siga sintiendo el bien internacional de las mujeres en las políticas de igualdad de género. Hoy, en pleno siglo XXI, y las cuadras de los jefas de la reivindicación feminista, puede creer que hay en el miedo una realidad evidente, porque sirve un motivo real por lo que se dice que la mando de la igualdad. Cuando no se ven las desigualdades, que a pesar del avance, siguen insistiendo. Cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas mujeres, que han contribuido al avance de la sociedad a lo largo del auxilio de la historia. Cuando no se perdonan las aportaciones y conquistas de la majestad de la movilidad feminista como impulsora de los derechos de la mujer. Cuando la segregación laboral mantiene a la mujer en los trabajos peores que en el grado y les dificulta el desarrollo de su carrera profesional. Cuando las tareas de hogar, desde ahí a los hogares, son consideradas como ayudas, no con una responsabilidad necesariamente compartida. Cuando existe una expresión machista dirigida a las mujeres en diferentes contextos y situaciones, expresiones que son irrefeguosas e invasivas y que atendan con una solidaridad. Cuando se cree que la mujer y los hombres participan, por igual, en la esfera de poder, ya sea de naturaleza económica, política, cultural, social o deportiva. Cuando parte de la sociedad no es consciente del papel de la mujer en el desarrollo y el progreso, que con su trabajo también se obtiene ninguno. Cuando la mujer sigue sufriendo violencia machista, estructural y simbólica, que la mujer se llama al revés, acaba con su vida y la de su hija e hija. Cuando no se ha interiorizado que la humanidad ha de ser construida por cada autor y cada uno, de forma individual y profundas, no me puedo creer que aún no sepa que la igualdad también conviene este mundo. En este contexto, el Ayuntamiento de la zona renova un año más nuestro compromiso como promotor de la igualdad en nuestro territorio, y nos sumamos al objetivo de la ONU, dentro de la agenda de 2030, para lucrar a favor de la sostenibilidad, de los recursos y la preservación de los territorios y de la degradación a la que se le está subiendo. El cambio climático se está teniendo por semana, en el desarrollo socioeconómico, aumentando la realidad en el empleo, la fecha salarial y la política energética. Por cierto, en esta gestión, me ha avanzado desde la abadona. Por todo ello, el Ayuntamiento de la Coma ha lanzado hoy, 8 de marzo, para decir que la igualdad, hoy en fin, en la zona de nosotros y nosotras, en los hombres y mujeres, protagonistas y representantes, y responsables del futuro de este mundo global y no igualitario. Reconocemos el papel y la ratificación e intervención de las mujeres de la mujer y otro grupo de ciudadanos que juegan un papel y de esta tarde para promover esta transformación social. Trabajamos para disminuir que la igualdad, hoy en fin, en mí, en todas y cada otra de las personas que coman parte de nuestra sociedad. En el Ayuntamiento de la Coma, vuelve a un esfuerzo y conmemoramos el jefe internacional de la amistad con más energía y el empeño que nos dan. Hacemos un funcionamiento de su virtud y a todas las generaciones para promover la igualdad los proyectos de cinco días del año, para que dejen de ser un individuo y en un futuro próximo, la igualdad entre un hombre y un hombre sea una realidad. Lograrlo es también en la mano. Es una emoción de ciudadanía, de educación, de democracia y de política social. Gracias. 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 Gracias.